Había harta actividad en la escuela argentina donde entregaron más de 200 canastas de alimentos. Pero no era todo, porque aquí aprovecharon la convocatoria para apoyar el proceso educativo y cada apoderado se llevaba bajo el brazo guías y materiales para que los alumnos trabajen en casa. Entregamos material pedagógico ya a cada uno de los cursos para que los apoderados lo lleven, para que nuestros niños lo desarrollen en sus casas. Y aquellos apoderados que no pueden venir, nosotros en la tarde vamos a dejarlos a domicilio, como ha sido desde que empezamos nosotros con las canastas Junaed. También se llevaban guías y trabajos anteriores, ya corregidos por los profesores, para que los vuelvan a revisar en sus domicilios. Bien, sí, porque por ejemplo en otros colegios, por ejemplo en la de mi hermana, le están enviando todo por internet. Entonces me parece genial que las estén entregando aquí mismo y que las enviemos aquí y las revisen aquí mismo. Porque en otros lados, por ejemplo, hay personas que no tienen internet y acá me parece genial que las entreguen así. Pero en la Escuela Argentina también avanzan en la educación a distancia. Ya llevan un mes con octavo básico y ahora empezarán con séptimo y para eso están entregando los equipos que necesitan sus estudiantes. Con el octavo año, como habían varios alumnos que no tenían, nosotros conseguimos esto para comenzar ya con nuestras clases online, ya con los alumnos de octavo. De séptimo año, los niños ya recibieron sus computadores vía Junaed y los docentes encontraron que les faltaban los audífonos para poder estar más concentrados en sus clases, audífonos con micrófonos, así que también les estamos entregando a todos nuestros alumnos. Excelente, está bien porque así tienen posibilidad de seguir estudiando y para que terminen el año más o menos bien. ¿Tenía su hija computador o algo para que usted? Sí, sí, pero hasta este momento está medio malo, así que por eso me están pasando ese reemplazo y para poder seguir haciendo las tareas. De esta forma buscan mejorar la enseñanza en esta escuela pública en medio de las dificultades de la pandemia. Yo dejé de trabajar, estoy ya tres meses sin trabajar. Ahora mi jefe me llamó incluso para volver a trabajar y no pude por el tema de mis hijas, ¿con qué la dejo? Que igual se ha hecho harto complicado. ¿No había apoyo de la escuela? Gracias a Dios sí, en el colegio había apoyo para los niños y todo, y para uno igual, porque como he apoyado. Tengo que agradecer mucho a nuestros profesores, al PIE, ¿cierto? Porque ellos están en constante comunicación, vía celular, vía videollamadas con nuestros papás, ¿cierto? Para poder de alguna forma colaborar con ellos y poder darles las indicaciones, las orientaciones para poder realizar su trabajo pedagógico. La escuela argentina tiene una matrícula de 275 escolares y sus salas están vacías, pero contra la adversidad mantienen el vínculo con las familias y sus estudiantes.